Tenemos la falla en este motosoldador Vantage 500 de Lincoln que encendemos y se apaga a los segundos ya vamos a hacer una una prueba nuevamente activa todo muy bien se ha hecho el mantenimiento el cliente ha hecho los cambios de filtros vamos a encender Se hizo el pulgado de combustible porque puede ser que por el tema del combustible no va a llegar de repente a revolucionar y se apaga y también medimos la presión del aceite el sensor todo está bien cuando apaga el sistema nos acusa en este caso si fuera aceite nos enviaría esta señal pero en este caso me dice cargador de batería no hay que revisar y efectivamente cuando encendemos el equipo ahorita no ahorita vamos a medir por ejemplo aquí el voltaje en la máquina y eso debe quedar como conocimiento general para cualquier equipo ya tenemos un voltaje que es de la batería en este caso 12 voltios 12 voltios pero cuando encendemos y él se activa y el alternador en este caso es el cargador de la batería debe subir por lo menos hasta los 14 voltios y vamos a ver que eso no está sucediendo muy por el contrario como ustedes vieron en la imagen está bajando más bien la presión perdón el voltaje entonces de ahí ya podemos sacar nuestra conclusión definitivamente si no tuviéramos el testigo que es el regulador en este caso no es el alternador completo solamente es el regulador el que se tiene que cambiar ya muy bien